¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien, gracias por darle play a este nuevo video. Mi nombre es Alejandra por si eres nuevo en el canal. Te invito a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, ya sabes que si te gusta que te muestre las colecciones a los productos más nuevos de las marcas, pues me apoyes con un like o compartiéndolo con alguien más que también le interese. Y bueno, en este video tengo muchas cosas que contarte, así que espero que te quedes hasta el final del video. En este video te voy a estar mostrando la colección más reciente de la marca Nelux, que se llama Ponylux. Y si tú sabes o no, bueno, la marca Nelux tiene una mascota que es Ponylux. Y obviamente pues esta colección está basada en Ponylux. Tiene tonos y nombres muy peculiares. Entonces fui al lanzamiento de esta colección y bueno, en el lanzamiento fueron dos días de capacitación o de taller o de curso. No sé cómo le quieran decir. Uno fue de estructura y otro día fue de tercera dimensión. Obviamente pues al trabajar esos dos días trabajamos con los acrílicos de esta marca que ya saben que a mí me encanta. Tuve la oportunidad de trabajar con unos cuantos acrílicos de esta marca, más bien de esta colección. Pero no todos los abrí y obviamente pues traté de cuidar mucho mi colección y de abrirla con mucho cuidado para que aquí en el video ustedes la pudieran ver tal cual yo la recibí. Así que traté de cuidarla demasiado y no romper el sellito de seguridad de esta colección. Aquí les estoy mostrando el nombre de cada uno de los acrílicos que también la marca Nelux tuvo una convocatoria donde tenías que pues ponerle el nombre a cada uno de los acrílicos. Y si eras el más votado pues podías ganarte una colección. Yo participé pero no gané, pero bueno, no importa. Adquirí mi colección en el taller. Esta colección son de 12 acrílicos, cada acrílico tiene 7 gramos y esta colección tiene un costo de 480 pesos por si pues a ti te interesa. También en la parte de adentro de la cajita si se dan cuenta trae como un mensaje pues como oculto o no sé, al menos así yo lo veo. O no sé si se hayan equivocado, pero bueno, no creo. También cabe mencionarte que la cajita trae una fajilla para retirársela y así viene mejor protegida la cajita donde vienen los acrílicos. Y también cabe mencionar que si ustedes han comprado colecciones anteriores de la marca Nelux, pues ya saben que traen como un código que te da acceso a un grupo. Y ahí te dan pues más detalles sobre la colección que adquiriste. En esta ocasión esta colección no lo trae y es que creo que es una edición especial como la colección Pride que sacaron anteriormente. Pero este, bueno, creo que este tipo de colecciones no traen ese tipo de códigos, pero aún así son de muy buena calidad. Ya les he mostrado algunos videitos hablándoles sobre esta marca que de verdad me gusta mucho. Aquí voy a estar mezclando cada uno de los acrílicos porque como todos traen decoración, ya saben que cuando hay que trabajar este tipo de acrílicos hay que mezclarlo súper bien para tomar las perlitas muy homogéneas. Y bueno, quiero comentarles que como les decía yo fui al lanzamiento de esta colección allá por Instagram. Les estuve mostrando un poquito más de los trabajitos que hicimos, entonces si aún no me sigues en Instagram te invito a que vayas a seguirme porque bueno, hablo un poquito allá. O comparto un poquito más de lo que aquí en YouTube pues no se puede compartir tan instantáneamente. Entonces te invito a que vayas a seguirme aquí en la cajita de descripción. Te voy a estar dejando el link de todas mis redes sociales para que pues me des la oportunidad de enseñarte un poquito más de mi trabajo y sobre lo que hago. Pero bueno, esta colección de verdad que son 12 tonos totalmente llamativos, muy encendidos, muy 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 bonitos. De verdad que tienen una excelente consistencia a lo que nos tiene acostumbrado Nailux. De verdad se los ultra mega recomiendo. Y este primer tono rosita es el que traigo en mis uñas. Fue con los que estuve trabajando estructura. También cabe mencionarles que estos acrílicos brillan en la oscuridad. Ya no me dio tiempo de mostrárselos. O bueno, creo que voy a agregar un clip al último. Entonces no sé, pero se los voy a estar mostrando como brillan. Así que por favor quédense hasta el final del video. Este y de verdad que se trabajan súper bien. Traen pigmento y de verdad que se trabajan muy bien. No se siente nada pesado el acrílico. Todos los acrílicos traen la misma decoración como colita de sirena. Pero pues en diferentes tonalidades. Y también todos traen pigmento de igual manera de diferentes tonalidades. Y se trabajan súper bien. No se sienten chiclosos. No se sienten, no se, no se, no se vetean los acrílicos neón. Entonces es algo que me encantó. También algo que me gustó y que aprendí en el, en, en el taller. O en estos dos días de capacitación. Es que estos acrílicos se pueden trabajar para tercera dimensión. Yo desde que inicié en este bello arte. Pues decían que los acrílicos con decoración, con glitter y cosas así. No se podían trabajar en tercera dimensión. Pero estos sí se pudieron. Así que es un plus. Si se dan la oportunidad de adquirir esta colección. Pues también ya les va a servir para una tercera dimensión. Allá como les digo en Instagram. Les mostré un poco de los trabajos que hicimos en tercera dimensión. Pero bueno. Este, este tono azul está muy, muy bonito. Me encantó. Este, trae gran variedad de tonalidades. Y bueno. Les quiero comentar que al taller que fui. De verdad estoy súper contenta. Porque ya tenía años que no iba a un curso. Y es que a veces por falta de tiempo. Y también pues se atravesó la pandemia y esto. Entonces pues obviamente yo no salía. Y aún así sigo pues casi sin salir. O salgo solo para lo necesario. Entonces ahora que se dio la oportunidad. De que el lanzamiento de la colección Ponylux. Fuera cerca de donde vivo. Pues entonces dije bueno voy a ir. Así que estoy bien contenta. Porque de verdad que no recordaba lo tan bien que se siente ir a un taller. Aprender cosas nuevas. Conocer nueva gente. Que te compartan tips. Este, que puedan ver tu trabajo más de cerca a una maestra. Y que tal vez te pueda corregir errores. O que también te pueda decir sabes que vas muy bien. Sigue así. Entonces de verdad chicas. Chicos. Si ustedes pues no han tenido la oportunidad de ir a un taller. O a un curso. Pues de verdad dense la oportunidad. De ir. Y no solamente pues a los de la marca Nelux. Nelux, perdón. Que son muy buenos. Sino a cualquier otro taller que también esté a sus posibilidades. Pero de verdad. Tengan la experiencia de que es algo muy bueno. Porque pues así compartimos con colegas. Nos compartimos tips. Aprendemos cosas nuevas. Y es que pues en este bello arte. O en cualquier otro. Pues uno siempre aprende cosas nuevas día con día. Y bueno. Este, como les decía. Entonces tengo mucho. Tenía mucho tiempo de no ir a un taller. Y el compartir con nuevas personas. Aprender cosas nuevas. De verdad que se siente muy emocionante. Desde que estás arreglando tu. Pues tu maletín. O tu lista de material que tienes que llevar para estos días. De verdad que es muy emocionante. Este, bueno. Al menos eso es en mi experiencia. Porque también sé que hay muchas personas que se capacitan mes con mes. Y pues posiblemente no lo sé, ¿verdad? Pero a lo mejor ya lo sienten como algo muy normal. Pero pues para alguien como yo. Que ya tenía mucho tiempo. Que no iba a un taller. Pues de verdad que me emocioné demasiado. Es algo que me gusta mucho. Obviamente me encantaría tomar talleres más seguidos. Pero bueno. Por el tiempo y otras circunstancias. A veces no se puede. Pero si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Así que háganlo. De verdad. Les va a encantar demasiado. Y bueno. Continuando con los tonos de esta colección. De verdad que me encantaron. Este tono azul. Yo se le vi a una chica que estaba también haciendo sus uñas. Y de verdad que brilla demasiado. Resalta demasiado con un tono blanco. Bueno. Todos resaltan. Pero pues en especial también este que me gustó mucho. De verdad que todos los acrílicos están bellísimos. Me encantaría que me dejaran aquí en los comentarios. ¿Qué opinan sobre los cursos? Si ya han ido a varios. ¿Cuáles me recomiendan? ¿O sobre qué maestro? No sé. Ya saben que a mí me encanta. Que me dejen aquí en los comentarios. Sus opiniones. Para que también podamos más adelante. Pues platicar. Porque si les contesto en los comentarios. Entonces pues. Sería una gran retroalimentación. Saber sus opiniones. Y bueno. Ustedes ya saben la mía. Entonces pues hay que tratar de darnos también consejitos. Y este naranja está precioso. Ahora que ya se acerca otoño o Halloween. Creo que está muy bonito. También me gustaría mucho que me dejaran aquí en los comentarios. ¿Qué tono de estos de Ponylux les gustó mucho? Y bueno. Mil mil gracias chicas por todos sus comentarios. De verdad. El día de hoy estaba checando todos los mensajitos. Porque he estado contestando varios. Y no me había dado cuenta de tantos que se me habían pasado. Y es que. Pues. Aquí en YouTube hay como que dos formas de visualizarlos. Yo en uno ya me indicaba que ya estaban como que todos revisados. Pero cuando me voy dando cuenta de la otra forma que los podemos visualizar. Tenía varios sin contestar. Entonces ya me estoy poniendo al corriente. De verdad. Una disculpa. Porque yo sé que muchas y muchos de ustedes quieren una respuesta tal vez pronta. Pero bueno. Una disculpa. Ya me voy a poner al corriente con los mensajitos. Así que déjenme aquí en los comentarios sobre talleres, cursos que han ido. Que les han gustado o que no les han gustado tanto. De los tonos que les han gustado más de esta colección. A mí me encantaron todos. De verdad. Pero bueno. Si tuviera que escoger uno en especial. Yo creo que sería el rosa que traigo aquí en mis uñitas. Y los tonos moraditos. Tanto. Los dos moraditos que trae. Y uno azulito que fue el tercero que estuve aplicando. Y de verdad que es una maravilla esta colección. Me encantó como todos los productos de Nailux. Que me gustan. Bueno. Ya les he contado también en otros videítos. Que no me gusta tanto su brush cleaner. Pero bueno. Ese es otro tema. De verdad que esta colección Ponylux está muy muy linda. Y también he tenido muchas ganas de adquirir la colección Bright. Pero bueno. Ahorita yo creo que por el momento me voy a estar esperando. También tengo otros productos que me han gustado mucho de otras marcas. Que de verdad de esos no creo poderle subir un videíto. Más que solo mostrándoselos en Instagram. Porque pues no es este pues. ¿Cómo decirlo? No es como que un material del cual yo pueda hacer un video tan largo. Entonces siento que es más factible poderse los mostrar por Instagram. Entonces por eso nuevamente chicas y chicos. Los invito a que me vayan a seguir en Instagram. Y bueno. De verdad que me da mucho gusto que les gusten mis videos. Ya saben que yo siempre trato de hacerlo de la manera pues mejor posible. Para que ustedes puedan tomar mejores decisiones. Sobre qué productos si adquirir o cuáles no adquirir. Al final del día pues estos videos son para ustedes. Yo les muestro un poco o mucho o poco de lo que yo sé. Entonces pues espero que les sirva mucho. De verdad mil mil gracias. También por ahí en un videíto estuve haciendo una colaboración con mi amiguito Andrés Mesa. Entonces si no han ido a ver ese video. También los invito a que vayan a verlo. Y a ver ese video. Y que vayan también a seguirlo. Este y también aquí al final del video. Les voy a estar dejando el enlace a dos videos. Por si también les interesa ver este esos diseñitos. De verdad que me apoyarían mucho viendo los demás videos. Si son nuevas en el canal. Y bueno aquí ya por último estoy terminando de aplicar el acrílico número 12. Que este me gustó mucho porque pareciera entre blanquito y rosita. Es como un color muy normal vamos a decirlo. De verdad siento que es muy combinable con cualquier tono. Está muy muy bonito. Es un rosita como que muy bajito. Pero de verdad que me gusta mucho. Todos brillan demasiado. No se opaca. Aunque traen pigmento de color. De verdad que no se opaca la colita de sirena. Entonces de verdad que quedé muy encantada con esta colección. Estoy muy feliz de haber ido al taller. Y bueno de haber aprendido también varias cosas. Y bueno chicas ya hasta el final del video. Les estoy dejando un pequeño clip. De cómo se ven los acrílicos en la oscuridad. No se ven tan bien porque no sé qué le pasó a mi cámara de mi celular. Que en la oscuridad no me está tratando de enfocar muy bien. Entonces solo pude grabarles muy poquito. Y no se ve tan clarito como a mi me hubiera gustado. Pero bueno espero les sirva. Y les haya gustado mucho esta reseña. Ya saben que si les gustó mucho este video. Pues me apoyen suscribiéndose. Dándole like. Dejándome un bonito comentario. Y también siguiéndome en mis redes sociales. Gracias por verme. Gracias por oírme. Y nos vemos en un siguiente videito. Bye.